Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx El Estado del Tiempo con Alberto Hernández Unzón Ingeniero, los saludo y celebro que pueda enlazarme con usted. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días. Bueno, ya después de esta larga temporada de ciclones tropicales, 26 del Atlántico, 19 del Pacífico, realmente cifras espectaculares, 45. Se acabaron las letras, ¿no, Ingeniero? Por eso nos llegamos a Delta, ¿no? Delta, así que pues sigue Epsilon, Epsilon, y bueno, ya también estamos junto con la temporada de frentes fríos. En la semana ya veremos otro frente frío que nuevamente va a generar un temporal de lluvias, sobre todo en Tabasco. Tabasco es lo que va a generar lluvias este próximo frente frío a mediados de la próxima semana. Para el día de hoy, onda tropical número 39 al sur de Guerrero. Ya vimos ayer los chubascos en el Valle de México. Después de días sin lluvia en el Valle de México. El día de hoy, lluvias fuertes en Chiapas, en Guajata, chubascos y lloviznas, en Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, en el Valle de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. En estos momentos, 14 grados centígrados en la Ciudad de México está casi despejado, Jaime, tercero en algunas nubes altas, cirrus, pero hacia la tarde, 25 grados centígrados con probabilidad de chubascos nuevamente en el Valle de México. En Toluca está muy frío, nueve grados centígrados, pero también se esperan lluvias. Así que lo más importante, el acumulado para este fin de semana de 50 a 100 litros por metro cuadrado será Oaxaca, Guerrero, Chiapas, el suroeste del Valle de México y Michoacán. Y también lluvias fuertes de 25 a 50 en la zona de Tabasco, sobre todo en Tapijulapa, en la zona de la frontera con Guatemala, con Petén. Ahí es donde se esperan los acumulados máximos. No va a ser una lluvia generalizada en Tabasco, pero sí hacia la zona de los ríos, en la frontera con Guatemala, Jaime. Bueno, vamos a ver qué nos depara el estado del tiempo. Ingeniero, y muchas gracias. Ahí vemos los impactos. Yo estaba viendo algunas imágenes en redes sociales de, pues, si llegó con fuerza a Delta, a Luisiana, hubo inundaciones y algunos estragos en esa parte de Estados Unidos. Así es, ahorita ya como tormenta tropical en las fronteras de Mississippi y Arkansas, pero los estragos que generó, sobre todo ahí en la zona de Baton Rouge, en Luisiana, y en la zona de Galvez, donde estuvo bastante severo el impacto de Delta como categoría TOF. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Cuídense mucho y mañana hacemos enlace. Claro que sí, Jaime. Muy buenos días. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo al ingeniero Alberto Hernández Unzón, meteorólogo. Él es colaborador aquí, meteorólogo. Ahí como que me quedé trabado en Grupo Fórmula. Regreso contigo, Cintia Dávalos. Tienes los últimos detalles de lo que está ocurriendo.